Ya regresamos, miren, o sea, este día, pura mujer guapa, me encuentro al lado de la licenciada Verónica Orozco, que ella es directora de Desarrollo Social. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Licenciada, ¿cómo se sienten a estar en Más D? ¿Tiene miedo que la pongamos a cantar o a hacer algo? No me gustaría cantar. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría hacer una invitación. ¡Qué buena invitación! Y muy ad hoc su invitación. A ver, coméntenos de qué se trata. Bueno, todos sabemos que los municipios, los estados del norte de la república, pues se vieron afectados severamente. La invitación es a todos los ciudadanos del municipio de Celaya para que nos sumemos una vez más. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos mostrado que somos un país muy solidario y lo hemos hecho con otros países. Creo que una vez más lo vamos a hacer ahora con algunos familiares de nosotros, con algunos conocidos nuestros o bien con algunos compatriotas nuestros. Necesitamos que salgamos, que llevemos algunos víveres, que llevemos agua, papel sanitario, toallas femeninas y comida que no se echa a perder porque tenemos varios centros de acopio aquí en el municipio. ¿Qué le parece, licenciada? Porque usted se va a quedar más ratito, ¿eh? Voy a aprovechar que ande aquí. Vamos a ver, nuestro reportero Mario salió a las calles para ver si la gente ya está ayudando o no, porque muchos dicen que no hay información y no saben a dónde. Pero ahorita les va a resolver esa duda y vamos a ver qué mal se ve la gente diciendo no. Vamos y regresamos hasta en más de... Hola, ¿qué tal amigos de Más D? Pues en esta ocasión salí a las calles a preguntarle a la gente si ya tendieron una mano amiga a nuestros hermanos necesitados de Nuevo León. ¿Usted ya los ayudó? Vamos a ver lo que nos respondieron. Gracias por ver el video. Hasta ahorita no, 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 no lo ha ayudado. ¿Nada todavía no? Todavía no. ¿Nada todavía no? ¿Nada todavía no? ¿Nada todavía no? ¿Ya ahorita vengo del banco, de Bancomer? ¿Por qué no tengo recursos? Pues ahora sí que por falta de cuestión económica, sí. No tengo la información suficiente como para saber a dónde puedo ayudar. O sea, no tengo que... o sea, no me ha aparecido en la tele un número que diga, ayuda aquí o aquí en Celaya no se ha ido a algún lugar donde yo pueda ayudar. Como pudieron darse cuenta, mucha gente no está bien enterada de dónde puede ayudar. No hay pretextos vía el canal de Celaya de Home Depot y el DIF. Están apoyando lo que puedas. Es buena ayuda para nuestros hermanos de Nuevo León. Yo soy Luis Mario Gómez, para más de...